¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Ayer Antonio Ruiz, un colega y suscriptor del canal, me dijo que podría inclinar en el próximo trasplante este árbol bastante, casi 45 grados. Y ahí abrió la caja de Pandora. La verdad es que yo ni había pensado en ello, había estado viendo pues un poco el diseño así, que la verdad me parece bastante bueno, pero no había pensado en esa opción. Y entonces hice unos garabatos tanto de cómo quedaría más o menos la ramificación terminada en esta posición y en esa otra. Y seguía indeciso, así que lo publiqué. Publiqué una encuesta en la pestaña de comunidad de YouTube que tuvo una respuesta buenísima. Son 235 votos en 17 horas, me parece increíble. Y la mayoría de gente, el 80% dijeron de inclinarlo. Vale, también tengo algunos comentarios, pocos, pero alguno tengo. Bueno, hay un par de comentarios que hacen referencia al diseño. Uno es Pistolu48 que dice que la opción 2 lo ve más compacto y quedará mucho mejor. Y otro que es en contra, que dice la opción 2 está más vista. La opción 1 es, una vez la parte viva coja más tamaño, es más original. Para diseñar un bonsai hay dos factores sumamente importantes. Uno es el estético y otro es el funcional y en esta decisión ambos tienen protagonismo. La parte estética es subjetiva, es decir, que cada persona tiene una percepción distinta, cada persona tiene un gusto distinto y ha tenido un input distinto. O sea, quizás esta persona ha visto muchos bonsais con un diseño similar y le parece pues un poco redundante, vulgar, quizás el hacer ese diseño 2, esa opción 2. Quizás otra persona que no ha tenido tanto input de ese tipo de diseños, pues lo ve adecuado, original, le gusta. Y eso es lo importante en el aspecto meramente estético. Y luego está el aspecto funcional, que ahora lo vamos a ver. Ambas cosas, vamos a verlo más de cerca. Sé que con las hojas no se verá muy bien, no se terminará de ver muy bien, pero bueno, más o menos. Un problema importante que tengo con este diseño así tal cual está, es que esta parte está viva, pero tiene aquí un punto que casi separa las dos partes y entonces es muy difícil que las raíces de este lado sobrevivan durante mucho tiempo porque tienen que mandar la savia hasta este otro lado que está donde es la parte viva y pues es completamente horizontal. Incluso hay una zona aquí que subiría la savia sólo para alimentar la corteza que no tiene hojas ni tiene nada. Entonces lo probable es que con este diseño termine muriendo toda esta parte de aquí. Sin embargo, si esa parte la entierro, ya el flujo de savia es un poco más vertical y quizás estas raíces de aquí siguen viviendo y siguen alimentando a esta zona. Entonces esa es la parte funcional. Inclinando toda esta parte seguirá viva y seguirá funcionando bien. Luego tiene más ventajas inclinar. Aquí va a tener un poco más de conicidad, se va a ver un poco más de nevari, que aquí no se ve, de hecho tiene conicidad casi casi invertida, no sé, se ve algo así un poco flojo. Y luego al tener un tronco tan grande en un lado y una parte verde tan pequeña, parece que esté al lado, parece que está poco integrado, aunque está completamente integrado físicamente, digamos, no es un tanuki, pero lo parece. Parece que haya plantado una higuera al lado de un tronco y entonces inclinando así, pues se integra muchísimo más. Por ahí también me parece más interesante. En cuanto al diseño de la madera, así está bien. Lo que es el hueco, así está correcto, está bien. Incluso podría ser hasta más coherente el diseño de la madera que un poco más tumbado, pero tampoco está mal tumbarlo. Así que bueno, por estas cosas, por la parte funcional que he dicho de aquí y por la parte estética de verse más integrado, creo que la mejor opción es la segunda, lo que dice Antonio. Así que para evitar que esto esté mucho tiempo en esta posición y termine muriendo, lo voy a inclinar ya. Pues así está. A partir de ahora lo voy a tener siempre con el zanco este. Repito, esto lo hago para evitar que se muera esta parte de aquí, para que se vaya acostumbrando a haciendo las raíces en la nueva, bueno, en el nuevo ángulo de plantado y para también tenerlo en cuenta a la hora de ir formando las ramas y el diseño del verde en sí. La verdad es que yo creo que gana bastante, es una muy buena idea y dar las gracias a Antonio por por darme esta idea. Ya estaría, si queréis darle like y suscribiros al canal estaría muy bien. Salud y rock and roll.